Bueno, ahora sí, ¿sabés qué? Prepara tus orejitas porque se vienen los sartenazos de Daniel Gómez. ¡Rinalde! No se olviden, prevenir es curar. Nosotros arrancamos el sartenazo número 24.720. ¡Ocho, Daniel! Hablar de Maluma porque te vendí en la venta de la información. ¿De qué? ¿De Maluma? De Maluma porque fue denunciado y clausurado. ¿Qué pasó? Te voy a contar. ¿Qué pasó? Maluma es un tipo que anda con las redes sociales de acá para allá. Va muy bien, está presentando su nuevo... Tiene millones de seguidores. Además decidió sumarse a una acción solidaria. ¿Qué hizo? Entonces, vos sabés que se unió a un artista plástico que se llama Uribe para hacer obras de arte. Y este Uribe que hizo, hizo Federico Uribe, hizo muchas obras de arte que estamos viendo con la imagen de Maluma. Ahí lo vemos. A Maluma tirado en el piso y vemos a Maluma y en el fondo la obra de arte... No, con Uribe y acá vemos a Maluma con otras obras de arte que es Uribe. Con una girafa. Bueno, ¿qué dijo? Estaba en Miami. Entonces dijo, empezó con el Instagram y el Twitter. Chicos, vayan todos al Museo de Miami que voy a llegar yo en 10 minutos. Cuando llegó, 100.000 personas todas reventándose contra... Algunos con barbijo, otros no. Ahí están todos. Bueno, mi amor, ¿qué hicieron las autoridades? ¡Clausuraron! Sí, Maluma, te clausuraron la exposición por desubicado, mi amor. Vos no podés en este momento de la pandemia convocar a todos tus fans que son 10.000. De haber dado cuenta... Maluma, sos un desubicado, un descerebrado. No lo digo yo, lo dice la madre. ¡No, mire! No se habrá dado cuenta. Es lo que yo digo, chicos, salgo hasta la hora. No, yo no digo hasta qué hora salgo del canal. Si usted llega a decir a la hora que sale, acá... Primero que usted no sale porque usted vive acá adentro. Yo vivo acá, no me esperen. Pero si usted llega a decir a la hora que sale, esto es un desbarajuste Palermo. Palermo, San Martín. Colapsa todo, medio de transporte, todo, todo. Caravana. Es caravana de gente. Chicos, viajo en el 39 y en el Urquiza. ¿Sabe que la semana pasada yo lo sigo a Maluma también? ¿Qué te dijo Maluma? No, una amiga me mandó una foto con él. Ah, ¿y puede traer la foto de tu amiga? Sí, porque me dijo no me interesa que la muestre. ¿En dónde usamos la foto? En un lugar que se llama Aspen. ¿En Aspen? Esquía, parece. No, no es la radio acá, Aspen, nuestra radio. No, no vino Aspen. Escúchame, Maluma se va a pasar viajando. Bueno, mi amor, ahorita, acuérdate que Joe Biden dijo que es obligatorio el barbigo como en Argentina. Nosotros primero. Bueno, chicos, le mandamos un beso a Maluma y que venda muchas porque está todo el dinero recaudado para entrar. Ah, es para ayudar. Y bueno, pero si era para ayudar, él trató de ayudarle al artista, a la causa. Bueno, mi amor, a usted no le gusta nada, ¿eh? ¿Quién? Es quistoso. Me encanta, Maluma, pero no podés como cae por Twitter y por ahí pasan todos. La intención era que se vendan los cuadros. Bueno, vayan a comprarle las obras de arte que todo el recaudado va para la gente que lo necesita.